Bueno, nosotros lo que venimos denunciando es la falta completa de infraestructuras que sean adicionales a la única que existe de las seis. Nadie podía prever este desastre. Está claro que se caiga un viaducto, pues no está en la previsión de ningún ministerio, pero sí poder tener una alternativa, una vía de alta capacidad como era la ponferrada orense, por la que llevamos esperando 20 años y encima acaban de anunciar nuevos retrasos. Y, por supuesto, también más de 40 años de espera de otra alternativa que podía ser la autovía minera que nos acercara a los puertos del Cantábrico. Con todo ello, nosotros ya no solo pedimos y urgimos que se hagan estas obras de infraestructura para el Bierzo, sino que también haya ayudas a las empresas, a los pequeños empresarios, a los autónomos, que tienen que sacar los productos del Bierzo y van a verse fuerte y seriamente perjudicados por lo que va a ser el desvío de todo el tráfico por la nacional sexta.